Un potente terremoto sacudió el domingo la costa sureste de Cuba. El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que se trató de un sismo de magnitud 5,9 y añadió que fue seguido por una réplica mayor de 6,8. De acuerdo con los geólogos estadounidenses, el temblor se produjo a unos 175 kilómetros de Santiago de Cuba, la segunda ciudad más grande del país. En ninguno de los dos casos se emitieron alertas de tsunami. El periódico oficial Granma informó que los movimientos telúricos se percibieron en todas las provincias del este, además de Camagüey y Ciego de Ávila, en el centro del país. Cuba todavía se recupera del azote de Rafael, un huracán de categoría 3 que golpeó el oeste del territorio, dejándolo por casi dos días con un apagón generalizado. Gracias por ver el video.